Todo empezó en el invierno pasado, que bien Me enamoré sin querer y sin pensarlo, ya ves Creí tener la oportunidad de amar y ser feliz Cuando descubrí tanto amor junto a ti Todo empezó en el momento indicado, que bien Jogos café, un grullín medio gastado, recién Te vi pasar desde mi carro y me arrojé detrás de ti ¿Quieres caminar contigo así? Y juntos nos fuimos del brazo con la tarde cuesta La brisa riendo en tu cara de niña traviesa Y juntos nos fuimos del brazo con la tarde cuesta La noche llegó con un beso y miradas inquietas Y unas copas que se suben poco a poco a la cabeza Y un abrazo cuerpo a cuerpo y en la puerta La inocencia La inocencia Era una noche de fiesta en un sitio cualquiera Ya comenzaba la orquesta y de pronto te vi Entre mil falsos colores la última estrella La colección de mis sueños mirándome así Con esos ojos intrusos buscaste los míos Para arrancarles el alma y volcarlos en ti Para que yo como un zombi llegara a tu lado Y te sacara la pista dispuesto a vivir Y todo comenzó bailando Tu cuerpo me embriagó bailando Entramos en calor bailando Bailando Hicimos el amor Dejamos de ser dos bailando Dejamos de ser dos bailando El ritmo nos unió Bailando Perdimos el control Bailando Bailando Hicimos el amor Una colilla de cigarro más Un cenicero que va a reventar La misma historia triste y sin final El mismo cuento de nunca acabar Y la carcajada de otra madrugada Se burlan cuatro paredes Rutina, puerta cerrada Y un carnaval de barrotes Bailando sobre mi cama Extraño aquella cometa Que yo de niño volaba Y a mis amigos del barrio Que mis canciones bailaban Quiero cantar de nuevo y caminar Y a mis amigos buenos visitar Pidiendo otra oportunidad Pongo el farol del pueblo conversar Y en una fiesta linda celebrar Mi libertad ¡Ay, mi pueblo! Extraño aquella cometa Que yo de niño volaba Y a mis amigos del barrio Que mis canciones bailaban Quiero cantar de nuevo y caminar Y a mis amigos buenos visitar Pidiendo otra oportunidad Pidiendo otra oportunidad Bajo el farol del pueblo conversar Y en una fiesta linda celebrar Mi libertad Ahora sí Ahora sí Quiero cantar de nuevo y caminar Y a mis amigos buenos visitar Quiero cantar de nuevo y caminar Y compartir mi libertad Y positivo Y positivo ¿Ok?